Mañana, cuando yo te vea Permite, me deje explicarte Los momentos de amargura Que pasé por ti, mujer Yo comprendo, soy un hombre Lo que quiero mamar, rique, es disculparme Los momentos, los momentos de amargura Que pasé por ti, mujer Los momentos, los momentos de amargura Que pasé por ti, mujer Cuando te vea Cuando te vea Cuando te vea Mañana por la mañana Cuando te vea Te diré que fuiste mala, mala y traicionera Cuando te vea Después que te di mi cariño y mi vida entera Cuando te vea Para que vea, corazón, que yo tengo el alma buena Cuando te vea Tú la destruiste, le diste fuego, candela, mamá Cuando te vea Todo en la vida se paga, tú verás, morena Cuando te vea Te quiero y te verás Te quiero y te verás Te quiero y te verás Gracias por ver el video. 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 Gracias.